¿Aló? ¿Aló? Hola, tal vez te moleste esta llamada, pero no me cuelgues, solo quería decir que... Sabes, es que yo no necesito saber nada de ti, por favor, no me busques ya nada, es igual. Sí, tal vez no sea igual. Tal vez se nos acabó el amor, lo acepto, tengo miles de errores, pero el peor de todos es obsesionarme, obsesionarme. Sí, tal vez me he propasado, o tal vez me comporté como un tarado. Lo acepto, lo acepto, tengo miles de errores, pero el peor de todos es apasionarme. Sí, tal vez no haya nada más que hacer, tal vez al principio no te supe querer, o tal vez yo te amé demasiado, que te llegué a asfixiar. O tal vez, se nos acabó el amor. Tenerte entre mis brazos, ver tu carita feliz, imaginarte soy el hombre, que ahora te hace feliz. Caminar juntos de la mano, tenerte siempre junto a mí, maldita sea, ya no te tengo, me siento solo sin ti. Tenerte entre mis brazos, tenerte entre mis brazos, tenerte siempre junto a mí, maldita sea, ya no te tengo. Me siento solo sin ti, sin ti. Si, ya vi que has encontrado, el hombre perfecto para ti, y no lo dudo, debe ser perfecto para ti. Si, encontraste lo que tanto buscabas, después de algunas decepciones, después que alguien te hizo sufrir. Si, si, si sé que fui un descarado, un cobarde por haberme olvidado, lo acepto, tengo miles de errores, pero el peor de todos, es no haberte valorado, no haberte valorado. No, no, no voy a entrometerme, tuve mi oportunidad, no la supe aprovechar, lo acepto, ya no se puede arreglar, esto ya es pasado, esto ya es parte del pasado. Tenerte entre mis brazos, tenerte siempre junto a mí, maldita sea, ya no te tengo, me siento solo sin ti. Tenerte siempre entre mis brazos, tenerte siempre entre mis brazos, tenerte siempre para mí, maldita sea, ya no te tengo, me siento solo sin ti. Tenerte siempre entre mis brazos, tenerte siempre para mí, maldita sea, ya no te tengo, me siento solo sin ti.